I'll be that young rapping dude Might just trap with you Come in with the thunder baby Might just clap and groove I roll out in the morning light With that Harley bike All black, I'm the party type Carritos ahorita no creo porque Literal me voy a ir en una hora y media Nomás les quería Dar un poquito de streaming Y a lo mejor en la noche vuelo Pero no quiero porque voy a hacer jales No están caucas Ah la cima de la montaña era un dolor de huevos La cima de la montaña fue de las peores metas Bueno los lanzagranadas Fue lo peor del mundo Wey ya estaba escondido mamon A tu papá no siris No mames Tampoco juegas con tu papá Que chingón wey Andes es puro controlero eh Por como se movieron Creo que es un puro controlero Bueno este quiere o no Este si Y este también es controlero Si que chingón wey Cuidate que chingón A ver cuando A ver si le damos un día para Para hacer un video eh Suena bien pero un video Ay Pushe mucho No puede controlero Los de PC Bates y mano Y uno brother Si 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 Que mas me encantaria Juegar con papá y hijo No hay un solo No 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 hay solo Juegar con papá Que si Que si Que si Que si Que Luchando Contra las Tres y no se soma y no no I say que da la que Sí, trajo un control, pero le falta alcance. Todo ha cambiado en mi ser, ya puedo recordar que estoy sediento de poder, yo nada puedo hacer con las fuerzas del mar, la prueba ya se cumplió. No, 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 no. No fuera a vivir conmigo, pues yo le dije, yo le dije que cuando yo tenga mi casita, porque yo la neta yo no quiero rentar, o sea si voy a estar pagando algo quiero que al final vaya a ser mío. La neta la renta para mi no es tirar tu dinero. No, no, no ¿Qué onda Kevin? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que yo estoy pendejeando con las armas Mira, me agregó el mi Mi Kui, se ve No sé quién sea, creo que es del enemigo Mi Kui Mi Kui, sí, es este, güey Me agregó Lo aceptamos, a ver qué dice a ver a ver aquí está vamos a decir ¡Gurrile Gordo! me está invitando ¿para qué me estarán invitando? marca mi número es el 666 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 sin tiempo de explicaciones está muy bueno todavía lo narfearon pero está muy bueno todavía una mirada una mirada en la oscuridad y una hasta mañana solo un momento más solo un momento más y tú no sé quién dijo que me iban a reportar de aquí del chat y sí no sé no sé qué significa creo que es por los tiros de la cabeza cada vez cada vez tengo honger ven a ver mi stream y aprenda algo para los que no saben le puse soy bueno ven a mi stream para que aprendas algo no Screw no 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 no